Abrazame así Que esta noche yo quiero sentir De tu pecho el inquieto latir Cuando estás a mi lado Abrazame así Que en la vida no hay nada mejor Que decirle que si al corazón Cuando pide cariño Abrazame así Que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Acércate a mí Esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrazame así La más linda locura de amor Abrazame así Que en un beso te voy a contar El más dulce secreto de amor Que hay en mi corazón Que hay en mi corazón Acércate a mí Que esta noche vivamos los dos La más linda locura de amor Abrazame así Que en un beso te voy a contar La más linda locura de amor Que en un beso te voy a contar La más linda locura de amor Abrazame así Que en un beso te voy a contar Gracias por ver el video.